Música Somos el MCP39 patrocinado por la cátedra Hatter's Tracking. Estamos en San Salvador tratando de hacer un plan y una propuesta en el departamento de mercadeo para la microfinanciera ACI. Esta microfinanciera se dedica a dar soluciones crediticias, préstamos a la base de la pirámide, personas que tienen un ingreso por debajo de 1.25 dólares al día. Es una empresa con un gran enfoque social que trata de sacar adelante las personas, especialmente las mujeres con escasos recursos, adelante y que puedan ser emprendedoras. Se busca trabajar con estas mujeres porque la mayoría son mares solteras, o tal vez el esposo no trabaja, el esposo migró a Estados Unidos. Entonces ellas quedan con la responsabilidad de mantener a su familia. Se logró sacar en los datos que en verdad, aparte de que son trabajadoras, son una buena paga. Ellas son responsables con sus cuotas en comparación con los hombres. Hemos conocido muchas historias de éxito, de señoras que han sacado adelante a su familia, a sus hijos, que incluso hasta estudios universitarios, con base en lo que generan, las ganancias que generan con estos préstamos y estas ventas. Yo creo que lo más importante fue salir de la zona de confort, porque yo siempre había hablado de trabajar en ONGs, en trabajo social, cosas así, pero nunca había estado en contacto con la gente. En mi trabajo anterior sí, hacíamos las donaciones, hacíamos lo que sea, pero nunca llegaba a ver qué era lo que pasaba con eso. En cambio aquí tuve la oportunidad de ver exactamente a la gente que recibe todas estas ayudas, estas donaciones, y pude ver exactamente qué es lo que hacen con eso. O sea, porque para nosotros era una orden de compra. Para ellos es la diferencia entre hacer crecer su negocio, poder sobrevivir, entonces eso yo creo que es lo que más me llena a mí. Son propuestas 100% factibles que ACI sí va a lograr poner en práctica. Entonces al final uno se va, sabe que no va a quedar engavetado. Bueno, la administradora, la parte financiera, todos ellos nos dijeron que en verdad sí se puede hacer, son cosas que se han hecho en otras empresas, entonces ya ACI tiene la capacidad para hacerlas. Entonces la verdad sí nos vamos contentos con el proyecto que presentamos. que nos sirva ese documento como para poder llegar a esa meta más fácilmente de los 80.000 clientes. Si logramos aumentar la imagen de ACI, que más gente lo conozca, podemos estar también ayudando a muchas más madres a que sus hijos no entren a estos grupos delictivos. Es como el momento más gratificante o más emocional que vi en este periodo de enciple. ¡Gracias!